¿Qué es el teléfono inteligente? Tú vas a ver qué es lo que quieres hacer y ¿sabes qué? Agarras tu teléfono, funes tu código de barras y te va a direccionar directamente a la página del LIMS y te va a direccionar directamente hacia el servicio que realices. Queremos hacerlo más fácil y más moderno para ustedes. Ya de 18, 23 trámites, de 23, perdón, 18 trámites que estén digitalizados es algo muy grande y muy avanzado. Hace poquito la aplicación del instituto fue premiada como de las mejores a nivel nacional por la cantidad que se ha bajado y la solución que le da. Esto se lo copiamos ahí a unos amigos del SAT que lo tenían esto. Nosotros también queriendo innovar, lo queremos poner en cada una de las subdelegaciones, en cada una de las clínicas, que la gente lea el código y la mande la información directamente y sea mucho más eficiente. Vamos mejorando. Todos los sistemas son perfectibles. A veces la tecnología es muy traicionera y a veces nos falla. Sí nos va a fallar, pero les aseguro que es producto de la tecnología, tanto lo que está fallado como en la telefonía celular, como en la telefonía cable y todo esto, pero la tecnología nos falla. No es muy fiel a que digamos la tecnología, pero sí estaremos mejorando y haciendo los trámites en esto. ¿Esto no es a nivel nacional? No, esto lo estamos haciendo nosotros también a nivel local. Esto no lo tienen ellos y nosotros lo queremos poner como una innovación que podamos tener aquí. Tenemos que romper el paradigma y tenemos que romper esas malas costumbres que puedan darse en las instituciones. Ese de poner el tarjetón era madrugar, era desmañanarte, era tenerte ahí sentado. O ya le medías tú y te ibas y regresabas. Pero es más fácil hacer una cita digital. La cita digital tú la puedes tener aquí. Y sabes qué, mi cita es a las 11, llego a las 10.45 y ya me van a ser atendido ahí. Pero la gente no quiere hacer la... No, no, yo quiero llegar porque es más seguro que lo ponga. No es más seguro porque podemos que se traspapelé, que se te pierda el tarjetón, que lo cambie la asistente, que le caigas mal y te lo quiera meter abajo. En cambio con una cita médica, con una cita médica está reasegurado y ahí está tú. Y si ya lo cancela ella y si dice ella lo cancelamos, nosotros después podemos decirle, a ver, ¿por qué cancelaste si la persona llegó en tiempo y en forma para ese sentido? Ahí sí, lo que es la INDigital y las citas, estamos muy estrictos en ver qué onda. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo estamos haciendo? Sí estamos cancelando citas cuando el paciente no llega en tiempo. Eso también hay que promoverlo y decirles. Tienes que llegar de 5 a 10 minutos antes. Porque en el minuto cero, en cuanto marque las 9 con un segundo, se cancela porque tenemos que avanzar con los que no tienen cita. Por eso queremos promover que lleguen 15 minutos antes o 10 minutos antes de algún día. Pero sí lo estamos respetando y es mejor hacerlo con sí. Lo de donores de órgano, ahí es lo que nos hemos enfrentado. Cuando estuvimos... Ah, Camarillo. Lo que estamos enfrentando es que tenemos que asentarlo en la Constitución. Que sea una ley. Tenemos que hacer como una ley para que ya lo que tú digas sea respetado. Bueno, lo otro es ir con un notario público y que el notario público te lo dé fe de que tú lo estás haciendo de propia voluntad y lo quieras donar. Pero muchas veces es caro ir a ser con el notario o no tienes el tiempo o no te das el espacio. Ahora lo que podemos hacer es gestionar con nuestros amigos diputados y que hagan una iniciativa de ley para hacer la donación sea más eficiente, más rápida. Y ya se te dice. Muchas gracias. A ver, la revista que hubo. Porque es como yo. Y ya se te dice.